El West Highland White Terrier nace en Gran Bretaña y su origen podemos calificarlo de fortuito. Un conocido criador inglés, el coronel Malcolm, descubrió la aparición de algunos cachorros blancos en sus cavadas de caírn, color que está totalmente prohibido en esa raza. Intrigado, se dedicó a seleccionarlos y cruzarlos entre sí, logrando al cabo de unos años una uniformidad absoluta en el color blanco de sus crías. Así nació esta especie de bola de seda llamada West Highland, el terrier blanco. Su aspecto es robusto, sus orejas son pequeñas y puntiagudas y los ojos han de ser lo más oscuros posible. El Westy, como es comúnmente conocido, tiene un aspecto eternamente infantil, con su mirada de pequeño golfillo siempre dispuesto a la acción.